Música Que bien se siente volver hacia la paralela de unas paralelas altas de verdad están bien hechas El parque de los tigres no defraudas Ya saben todos los de Maracaya entren aquí Y los demás parques que se vienen que vamos a estar inaugurando y hacemos chau Música Bueno aquí complacido de que hayan inaugurado este parque aquí Este gimnasio se lo abierto muy importante para los jóvenes y para los adultos también Recuerden siempre cuerpo y mente sana es importante que hagamos deporte Todas las edades no hay límites ok Música Aquí con la que es la barra de la calistenia y todo este nuevo integrado de deportivos El cual está incentivando a las personas a que vengan y hagan deporte y mantengan una vida sana Música 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 Música